Mr. Jimmy viene a por nosotras, pero no te preocupes porque yo te voy a proteger en todo momento. Bienvenidos a la parte 3 de At Dead of Night. ¿Cuál será el crimen del cual Dr. Bows fue acusado gravemente? ¿Qué le habrá pasado a Dr. Bows para acabar? ¿Qué nos tiene que contar Harvey, el nuevo fantasma? Lo averiguaremos en esta parte 3. Espero que la parte 4 sea la última de este At Dead of Night. ¡Empecemos! ¡Oh, Dios! ¡Qué malas vibes me dan! Nada más empezar ya me recuerda a todos los traumas que hemos pasado aquí. Vamos a bajar al piso G para descubrir cuál era el crimen del que fue acusado Dr. Bows. Ese tremendo crimen. ¿Y qué fue lo que realmente le pasó a Amy? Porque aparentemente se cayó por unas escaleras, pero yo aquí no me creo nada, chicos. Mirad, vamos a seguir. La brújula. Me dice que vaya para allá. Madre mía, yo con esto no puedo. Mirad, mirad, la brújula. Me está llevando a donde los golpes. En la sala de juegos. ¿Entro? Necesitamos que nos acompañe a la comisaría. ¿Puede abrir la puerta, por favor? ¿Veis? Es que me deja todo descolocada. Dr. Bows, voy a hablar contigo. Con este walkie-talkie espiritual podremos contactarnos con el espíritu de Dr. Bows, que es el psiquiátrica. El psiquiatro. El psiquiatra. ¿Es Dr. Bows? Eres Dr. Bows. No tenía carrera ni futuro. Decidí tomar el control de una vez por todas. ¿Qué quieres decir con eso? Decidí tomar el control de una vez por todas. ¿Sin vergüenza? Por algo te denunciaré a la madre de Jimmy. Vete tú a saber, porque Rose es la madre del calvo. Vete tú a saber que le estabas pinchando al calvito. ¿Tiene algo que ver con la cuerda de tender? Experimente con la cuerda de tender, pero era demasiado fina. En su lugar encontré una cuerda. Todavía tenía la llave del hotel, así que entré una noche mientras estaba en libertad bajo fianza. Vale, fijaros aquí qué pasa. Esto es el ascensor subiendo. LG. Ah, Dios, que vaya al sótano, me dice. Vamos al sótano. Esto va a ser turbio, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no bajaba el sótano. Ya empezamos fuerte, ¿eh? Pero tranquilo, Dr. Bows, que voy a descubrir tus mentiras. Cada vez me caes peor. ¡Sin vergüenza! Madre mía, cuando las luces parpadean. ¡Voy para allá! ¡Me voy a girar! Sabía que ibas a estar ahí. Mira, mira lo que está haciendo con la cuerda de tender. No, Dr. Bows. No, Dr. Bows. No. No. En el ascensor. Madre mía, no, 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 Dr. Bows. ¡Dr. Bows! ¡No! Vale, me siento todo mal. Me siento realmente mal porque todo este tiempo he estado sospechando que era mala persona cuando cometió una automorición en el ascensor de la angustia y de las mentiras de Jimmy. ¡Qué sinvergüenza el calvo, eh! Y encima la madre del calvo coge y llama a la policía por mentiras todo, ¿eh? Vete tú a saber de qué pedazo de crimen le acusaron. Claro que voy a hablar con Dr. Bows. Dr. Bows, cuéntame tus verdades. Ahora sí. Quiero pedirte disculpas. ¿Qué hacías? Ahí. ¿Por qué hiciste eso, Dr. Bows? Ya había tenido suficiente. No había vuelta atrás. Mi vida ya había acabado de todas maneras. No, Dr. Bows. ¡Hemos perdido a Dr. Bows! Un escenario. Dr. Bows. ¿Completaste la historia de Dr. Bows? Me da igual. Dr. Bows, me siento culpable y me siento mal por haberte acusado de que seas mala persona. Vale, chicos, nos ha salido un telón. Nos ha salido... El teatro. Vamos al teatro. ¿Creéis que ahí era el teatro? Vale, sí. Sí. Mirad, se gira la brújula. Oh, pedazo de teatro. No lo había visto. Voy para allá. ¡Hala, qué guapo! ¡Hala! ¡Hala, está todo guapo, eh! La brújula. ¡Ay! ¡Un perro! ¿Qué era eso, tío? Ah, no, es el foco. ¡Hugo! Este es el cómico calvo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te crees? ¿De qué va este hombre? ¡Hugo Punch era, no? El que se merece un puñetazo. Uf, nos mareamos y todo, eh. Qué mala cabeza tengo, chicos. Pensé que eso era Chloe, eh. O sea, pensaba que eso era un perro. Me voy corriendo, eh. A mí que no me venga nadie ahora. Y menos el Hugo Punch este. Es que, a ver, tiene como doble personalidad el calvo, ¿vale? ¿Por qué? Porque por las mañanas es Jimmy, el asesino, y por las noches es Hugo Punch, el cómico. Vale, subamos a la planta 3, nos acaba de decir. Venga, chicos, planta 3. Vaya que voy. Que vaya ahí. A la 308. Vale, vale, vale. Si la brújula lo dice. Madre mía, aquí no hay nada, chicos. Hola, ¿hay alguien en esta habitación? No. Chicos, ¿por qué no hay nadie? Vale, pues, voy a salir. A mí me vacilan. La brújula... Chicos, la brújula dice firmemente... Me voy a meter otra vez. No sé qué es peor. Si estar en la habitación, estar fuera. Bien, voy a mirar por la mirilla, por si acaso, porque me lo habéis dicho. Pero vamos, que yo no miraría. ¡Oh! ¡Jimmy! Este es el Harvey, creo. Sé que puedes oírme. Sé que te inventaste tu historia sobre el psiquiatra. ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Sé dónde lo sacaste! ¡En tu cara! Sí, sí, lo había leído él antes. ¡Sal fuera! Con dos... ¡Jimmy! Ese le dejó calvo a Jimmy del susto. Muy bien, Harvey. ¿Te has fijado en Harvey gritando tras una puerta? ¡Claro que sí! Chicos, esto es impresionante. El chisme que tenemos aquí vale oro. Harvey, cariño, voy a hablar con ti. Ay, calla, que no me escucha bien. Voy a salir para hablar con él. Pero es que, buah, como hable con el walkie-talkie fuera de esta habitación, lo mismo me viene el calvo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Venga. ¿Es Harvey? Me la juego. ¡Hostia! Es que escucha al calvo, ¿eh? Cállate. Voy a mirar. Hermano, está el calvo y quiere que hable con el espíritu fuera de la habitación. ¿Qué perro? ¿Qué me está esperando? ¿Qué yo me escondo? ¿Qué te crees? ¿Qué soy yo? Esto es a lo que me refiero con que los espíritus son un poco egoístas. Es como, hermano, me estoy jugando la vida para descubrir qué es lo que te pasó. Habla conmigo civilizadamente tras el walkie-talkie espiritual y no me hagas jugarme mi vida fuera. Que es que fuera del pasillo me viene el calvo. Quieren que vaya a donde ellos están. Y claro, este hombre está en el pasillo. Chicos, ¿sabéis lo que me puede pasar como salga al pasillo? ¿Ya lo habéis visto por la mirilla? Que tengo al calvo ahí esperándome. Mirad lo que ha hecho. Jamás ha hecho ese gesto, ¿eh? Mira que he mirado por mirillas y siempre me he encontrado al calvo haciéndome así o andando y haciéndome... Jamás he pulsado esto porque si os dais cuenta, llamar a Jimmy, ¿veis? Jamás he llamado a Jimmy, pero me la voy a jugar. ¿Le voy a llamar? ¡Hey, bitch! Le voy a decir... ¡Estoy aquí, bitch! También es absurdo llamarle para que entre en una habitación en la que estoy, ¿no? Voy a salir, voy a salir. Es que estoy sudando y todo y necesito la mantita protectora porque diréis... ¡Ay, Alba, pues si estás sudando, quítate la manta! ¡No, bitch! Antes me cambio de ropa. 3, 2, 1... Vimos en alerta, ¿eh? Pues voy a tener que salir, ¿eh? No me queda otra. Deja la habitación. ¿Qué sigo en alerta? O te das prisa o me viene el calvo. Te vi gritar diciéndole a Jimmy que admitiera que mintió. ¿Lo hizo? Por supuesto que no. Él se rió. Luego empezó a atenderme pequeñas trampas. ¡Qué sociópata! ¿Alguna de ellas no tan pequeñas? ¿Tiene algo que ver esto que dijiste de las trampas con el calentador? Adetos. Jimmy siempre estaba jugando con la electricidad. Es curioso, como nunca era él el que se electrocutaba... Vale, siempre jugaba con la electricidad, pero es curioso que nunca era él quien se electrocutaba. Y nos acaba de salir el número uno. ¿Qué? Cállate, calvo. Un segundo, que tengo que decir algo importante. ¿Qué gran dato nos acaba de dar Javi? Que acaba de decir que era curioso como él nunca se electrocutaba. Es como que de alguna forma el calvo es inmune a la electricidad. Voy a mirar el espejito mágico. A ver qué me dice. Si Jimmy aparece en el espejo es que está en ese piso. Vale, chicos. 113 acaba de salir aquí, ¿eh? ¡Hala, tú! Sí, 113, sí. ¡Qué perro el Jimmy, míralo! Lo electrocutaba el Jimmy con el calentador, el sinvergüenza. ¿Te has fijado en Harvey recibiendo la descarga? Sí, y además ahora entiendo por qué esta luz está apagada. Tiene sentido ahora. Vale. Escúchame, Harvey. ¿Qué te he visto? Sí. Vale, escúchame. He visto que estabas recibiendo descarga eléctrica. ¿Qué pasó? Sabía que ese era mi calentador. Había conectado las carcasas directamente a la red eléctrica. Casi me mata. Lo hizo a propósito, pero Rose no quería ni hablar de ello. O sea, la madre no quería ni hablar de ello. Él había dañado mi propiedad, así que decidí dañar la suya. Muy bien, Harvey. ¿Tiene algo que ver el dar su merecido con...? ¿Hiciste algo con esto? Ah, no, no, eso no. A ver los bates con lo de su merecido. Guardaba esos bates para mi propia defensa, pero estaba enfadado. Agarré uno y fui directo a la habitación de Jimmy. De ahí Jimmy encontró la técnica, ¿eh? Dos, planta número dos. Fijaros bien en todos los detalles que salgan aquí. Son súper importantes. Me da mucha vergüenza. Voy a intentar hacer como que no pasa nada, ¿vale? Me daba mucha vergüenza en clase. ¡Ay! Harvey con el bate, chicos. Fijaros, fijaros. Le va a meter una que le va a dejar, vamos, viendo mariposas. Harvey tiene un par de bien puestos, ¿eh? Miradle, miradle qué ganas le echa, ¿eh? Está deseando acabar con su life. Voy pa' ti, papi. Te voy a preguntar unas cositas. Te voy a preguntar algo muy obvio, pero... ¿Qué hacías con un bate? Hice pedazos su televisión, sus consolas y más cosas. Estaba enfadado, pero no funcionó. Solo lo empeoró todo. Pronto tomó represalias. ¡Qué vingativo! Él no se le puede hacer nada. O sea, él te parte la columna en dos, te electrocuta y tú le rompes una triste Nintendo y coge y te da el doble. Le voy a decir lo de Dr. Bows. Porque lo impulsaron a ello. Todos pensaban que había abuso de Jimmy. Jimmy era listo, muy listo. El médico no tenía ninguna posibilidad. Pobrecillo. Ese es el crimen del cual acusaron de Dr. Bows. Le acusaron de haber abuso al Jimmy. En la descripción del vídeo de YouTube, donde pongo PD, voy a poner I love you, Mr. Dr. Bows. A lo mejor me queda encontrar algún objeto para preguntarle. Voy a ver el espejo. ¿Puede ser? A la 205. Mirad, estamos en la 223, ¿vale? Acordaros. ¿Cuál era la habitación que nos había salido en el espejo? ¿Qué tiene mala pinta? ¿La 202? ¿Era? ¿205? Coge aire. ¿Qué lo vas a necesitar? 205. Oye, pero la brújula me dice... No sé qué me dice la brújula. Está rara. Vámonos. Hija, yo te protegeré. Soy experta en evadirme de los calvos. Lo está mirando, ¿eh? Mr. Jimmy viene a por nosotras, pero no te preocupes porque yo te voy a proteger en todo momento. No voy a gritar. No te preocupes, Chloe. Estás conmigo, cariño. Qué horror. ¿Esta qué es? 201. 202. ¡Oh! ¡Oh, my God! 200. ¿Ahí qué ponía? 206. Oye, pues no, la 205 tiene pinta de estar para allá, yo creo, ¿eh? 205 era, ¿no? Chicos, decidme, confirmadme. Bueno, yo voy a entrar. Creo que era aquí, ¿no? ¿Y qué hay en la 205? Voy a abrir el baúl. ¡Oh! ¿Encontraste una ballesta? Espera, voy a poner a Chloe en mis piernas, para que esté más cómoda. Que se me duerme el brazo también y ella se duerme. Ese era el item que nos faltaba para preguntar a Harvey sobre qué venganza tomó Jimmy. ¿De dónde salió la ballesta esta? Era de una exhibición de armas que solíamos tener. Jimmy le tenía precio. Y tanto. ¿Tiene algo que ver la venganza de Jimmy con la ballesta? A Jimmy le gustaban las armas, así, tras hacer pedazos sus cosas. No le vi en toda la noche. Debía haberme imaginado que estaba trabajando en su siguiente truquillo. Estaba trabajando en su siguiente truquillo de planta número 2 y aquí, ¿qué ocurre? ¡Oh! ¡La ballesta! Sí, 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 nos dice la habitación 215 y todo. Es súper importante que no nos mate. Ahí está. Ahí está la 215, chicos. La ballesta. Aquí pasó algo muy turbio, chicos. ¡Ah! ¡La daga! ¡La trampa! ¡La trampa! ¡Ah! Por favor, dime que estás en la habitación y no te has salido fuera. ¡Oh! Menos mal. Harvey, te he visto con un disparo en la pierna. ¿Qué pasó? Jimmy la había preparado para que se disparara al abrir la puerta. Tuve que ir a urgencias donde me pusieron puntos y la vacuna del tétanos. Cuando regresé no lo encontré. Rose dijo que estaba escondido en el sátano. Eso me dio una idea. ¡Oh, Dios mío! Esto era venganza tras venganza el uno al otro, ¿vale? Entonces, ahora parece ser como que Harvey quería vengarse de Jimmy por haberle clavado el disparo este en la pierna. Entonces, le dijo Rose, está en el sátano el calvo. Y dijo, vaya que voy, se va a enterar. Y algo pasó en el sátano, ¿eh? Chicos, yo lo quiero saber. A ver qué hay. ¡Oh! ¡Eh! Lo he cerrado súper rápido. Vale, viene a por mí. Viene a por mí. ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! He reaccionado rápido. Pero acaba de entrar en la habitación y yo no sé si me ha visto. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Por favor, vete ya. Chicos, ¿a qué me recuerda esto? ¡Qué mal lo pasé! Esto es incluso peor, porque puede que me haya hecho la trampa. Y puede que me esté esperando en el baño de la habitación. Como la última vez que me dijisteis, ¡Alba, mira por la ventana! Y yo dije, ¿qué ventana? ¡Ah, os referiréis a la mirilla! Me acerco a la mirilla y me viene el calvo por el baño. Era una trampa. ¿Quién va a salir de aquí? Yo. Mira, estas fotos... Buah, cómo me... Ah, no, mira, está afuera, está afuera. Encontraste unas llaves viejas oxidadas. Vale, bien, pues voy a abrir la puerta. Sí, era por aquí. ¡Ah! 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 ¡Está bloqueada! ¡La teníamos ahí! ¡La teníamos ahí! ¡La 215 estaba ahí! ¡Ay! ¡Harvey! Eran de la puerta del antiguo cuarto de calderas. ¿Y estas fotos de un incendio? ¿Lograron contenerlo? Pero perdí muchas cosas. ¿Ese incendio en el hotel? ¿Tiene algo que ver tu venganza con este incendio? ¡No! Te veía yo capaz, Harvey. Eres muy vengativo. ¿Y estas llaves oxidadas tienen algo que ver con la venganza? Sí, yo creo que sí. ¿Le ha hecho algo en las calderas? Bueno, si Jimmy eligió esconderse allí, pensé que debía gustarle. ¡Ah! 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 Mirad, creo que estas son las calderas. El eje. Para las calderas que nos fuimos pitando. Algo gordo ha ocurrido en esas calderas. Yo lo quiero saber. Venga, al sótano que nos fuimos. A ver esas calderitas. Me da a mí que el incendio del hotel está relacionado con las calderas. Algo pasa ahí. ¿Explotaron o algo pasó? Mira, mira, mira. Vale, ya no me río tanto. ¡Ay, la brújula! Vale, detrás de mí. Quédate ahí toda la noche, Jimmy. Ya he tenido bastante. Mira, ese es Harvey. Harvey, no te vayas. Harvey. Oye, eh. A mí no me apagues la luz. Enciéndete. No sé... No sé cómo hablarte, ¿vale? Porque te has ido. Voy a ir al... Piso G. Porque me fío del piso G más que nada, ¿eh? Porque ahí, pues al menos hemos estado más seguros. Porque no ha bajado Jimmy tampoco al piso G. Oye, que la brújula me dice que es para allá. A lo mejor está aquí. ¿Es alguien ahí? Sí, está aquí. No, pero qué potre hemos tenido. Te he visto encerrando a Jimmy en el sótano. ¿Qué pasó? Yo quería pagar a Jimmy con la misma moneda. Pensé que él no sería capaz de hacer ningún daño allí abajo. Pero me equivocaba. O sea, el encerrodón de las calderas y Jimmy incendió todo lo terrible. Es impresionante, Jimmy. Cada día me sorprende más. ¿Tiene algo que ver el encerrar a Jimmy con este incendio? Algo tiene que ver. Seguro. No me digas que tal vez. Yes. Nadie se dio cuenta de hasta dónde podía llegar Jimmy para llamar la atención. Mirad, 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 mirad. ¿Qué ha sido eso? El espejo nos debe de dar más detalles de lo que va a pasar ahora. LG, otra vez. Estoy bien. El que está crazy es Jimmy. Pero con los cascos... Yo sola... ¡Ey! Jimmy, no seas tonto. ¡Abre la puerta! Mirad, mirad, mirad lo que hizo. Vas a matarte, estúpido imbécil. ¡Abre la puerta! Este es Harvey. Aquí no ha pasado nada. Harvey. No me escucha bien. Ay, pobre, tengo que entrar. ¿Es Harvey? Sí, es Harvey. Ahora me escucha mejor. Es que, claro, los espíritus son tan magos y tan egoístas que me tengo que arriesgar yo mi vida y entrar a los sitios donde se pueden acercar ellos ya que están... Te lo juro, me saca de quicio eso, ¿eh? Muévete un pasito para adelante que no te escucho bien. Yo ya estoy... Pero bueno, no voy a moverme. Muévete tú que estás viva. Vi un incendio en el sótano. ¿Qué le pasó al hotel? Logramos contenerlo antes de que se descontrolara. Pero todas nuestras fotos y cartas, perteneces antiguas, todo consumido por las llamas. Jimmy estaba fuera de control. Yo ya estaba alto, quería que se fuera. 204. 204, aquí. Aquí. Bien, vamos a ver qué hay en los cajones para preguntarle ahora a Harvey. Nada. Tiene que haber algo. Una pistola. Vieja. Ojo al dato. Tenemos que bajar al sótano y preguntarle a Harvey que si la pistola tiene algo que ver con lo que sucedió. Y que haga lo que le dé la gana. Yo voy directo al sótano, ¿eh? Ahí estaba con... Estaba esperándome. Vamos a salir. No sé en qué piso estamos. Pongo que en el 2. Ah, no, en el 1. Vale, pues mira, me has ahorrado el trayecto del ascensor. Tonto. Directamente. Mira, ya estamos aquí. Ala, como si hubiéramos bajado en ascensor. Pillo mi walkie talkie. Y me voy para el sótano. Nos fuimos ya. Al sótano que vamos a viajar. Lo hicimos ya. A Jimmy unas cosas le tengo que preguntar. Encontra una pistolita pa' matar. Tiene algo que ver que te hartaste y querías que se fuese Jimmy con la... Bueno, primero, ¿a quién pertenece la pistola? Ojo. Era mía. Pertenecía a mi padre. Todavía tenía algunas balas. Cuando dijiste que querías que Jimmy se fuese, ¿tiene algo que ver con lo que dijiste sobre la pistola? Se me fue de las manos. Estaba rabioso, lo odiaba, había perdido el control. Sí, sí. Yo sabía que se le fue la pinza número 2. Pistola. Piso 2. Y vamos a mirar el espejo a ver qué tenemos que hacer en la planta 2. 219, 219. Estamos al lado. Tiene que ser la que está al lado, ¿no? Vamos a salir. Ay, cómo me venga el... Vale, no, no está aquí. Esperad. Tiene que estar aquí, entonces. Sí. Vale, aquí. Y en este baúl... Quizás simplemente sea que se ha mudado aquí el Harvey, ¿no? Mi color favorito, pues el rosa y el azul. Y el negro. El rosa yo diría que primero rosa. ¿Veis qué déficit de atención tengo? No me preguntéis cosas. Hay que salir. Ahí está nuestra realidad. Voy a salir, venga. ¡Ah! ¡Vete del hotel, Jimmy! ¡Vete del hotel, Jimmy! ¡Es Harvey apuntándole con la pistola de su padre! ¡Sal de mi hotel! ¡Este es mi hotel! ¡Vete de mi hotel, Jimmy! ¡Dios, está súper manchado de sangre! Vale, pues sí que era la 219. Vamos a ver, Harvey. Me la pela. ¿Qué hacías manchado de sangre? No sé qué iba a hacer. Amenazarlo, tirarlo del hotel... El problema era que no me di cuenta de que él también iba armado. ¿Se te quedó cara de payaso, supongo? Armado. Quizás se refiere a esto. A ver, espera. Armado con la daga afilada. Tiene que ser esto. Ni siquiera era una daga, pero nunca aprendí la lección. Jimmy siempre iba un paso más por delante de mí. Pinche Jimmy del demonio. Mirad la daga. Chicos, recordad que esta daga antes no era afilada, pero Jimmy la afiló a posta, porque realmente esta daga era de decoración. Vamos a mirar por el espejo a ver qué nos dice ahora. ¡Gii! ¡A la G! ¡Algén quiere que vaya! ¡Esconderse en el baño! ¡Cállate, que viene, que viene! ¡Habéis escuchado la... ¡Chic, chic, 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 chic! Esperemos que realmente se haya ido y nos habrá trampa. Yo voy a salir del baño. No me lo puedo creer. Hemos hecho un 70% ya. ¿Qué pasará con Harvey? ¿Qué será de Jimmy? ¿Por qué Harvey tenía una pistola y estaba apuntando a Jimmy, pero Jimmy iba un paso más por delante con una daga? Lo veremos en la parte 4 para terminar ya la desgracia. Os quiero. En la descripción del vídeo de YouTube, donde pongo PD, voy a poner I love you, Mr. Dr. Bose. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!